Te faltaba yo Para encender todas las luces apagadas Desamarrar todos los lazos que te ataban Llenar de risa las mañanas que te faltan Me faltabas tú Para inventar un nuevo espacio en este mundo Darles sentido a mis amores más profundos Y reflejarme en el espejo de tu paz Nos faltábamos porque quizá nunca elegimos desde el alma Porque nos faltó romper la calma Condenados a no echar el gran amor en alguien más Nos faltábamos para vivir completamente enamorados Ganarle al tiempo y demostrar que no hay pasado Que faltas tú, que falto yo Que en esta vida de los dos Nos faltábamos Que faltas tú, que faltas tú, que faltas tú Me faltabas tú Para frenar esta locura desolada De dar la sangre por las causas ya gastadas Volver de nuevo a lo que existe entre tú y yo Te faltaba yo Para enseñarte a caminar en las estrellas Para mostrarte que sin alma no hay belleza Para llenarte tantos años sin amor Nos faltábamos porque quizá nunca elegimos desde el alma Porque nos faltó romper la calma Condenados a no echar el gran amor en alguien más Nos faltábamos para vivir completamente enamorados Ganarle al tiempo y demostrar que no hay pasado Que faltas tú, que falto yo Que en esta vida de los dos Nos faltábamos Que en esta vida de los dos Nos faltábamos ¡Ajúrre!